Ya hay una prediagramación en la asignación de personal y vemos a la vista la gran concurrencia de gente. Y bueno, esta gente después obviamente se agolpa a los distintos comercios. Se está respetando la numeración de terminación de documentos, se está verificando permanentemente eso. Inclusive el gobierno ya ha tomado, este es el segundo mes que tomó la premura y la situación es la siguiente. Están acreditados, nosotros lo verificamos con la gente del banco, que hoy día únicamente están para cobrar y están acreditados los números pares y mañana impares. No obstante, nosotros después de las 19 horas, 18.30, 18.45, ya montamos otro tipo de operatividad y nos concentramos en tratar de que obviamente después, ahora en el caso de las 23 horas, la gente que esté ya en la calle, antes de ese horario de finalizar las 23, realmente justifique o sea un trabajador esencial o sea de suma necesidad debidamente justificado con los pasos correspondientes, con las acreditaciones correspondientes por parte del gobierno, en donde obviamente uno toma los recaudos de que realmente tanto de la entidad como el DNI, como la acreditación de los permisos que tengan, son los que realmente sean válidos. Entonces en ese sentido, nosotros después de que terminamos la operatividad de la mañana, nos abocamos a la parte de la operatividad de la tarde y es tratar de que antes de las 23 horas ya no circule nadie, en este caso, bueno, es el primer día después de las 23, pero antes de las 21 horas ya nuestra tarea es concientizarnos de que no quedase nadie sin justificar debidamente la circulación. ¡Gracias!